Un conductor en el barrio Petrolero ha provocado un accidente serio de tránsito en el lugar. A unos metros de la cancha del Club Chaco Petrolero, detrás de la empresa Enatex, el conductor de un vehículo particular de color rojo ocasionó un accidente de tránsito. Embarrancó su motorizado más de dos metros y terminó con un vuelco de tonel. Presumimos que es consecuencia de bebidas alcohólicas. Y se les recomendaría a los conductores que no consuman bebidas alcohólicas, porque se puede suscitar, como podemos observar, un hecho de tránsito. Al parecer el conductor se encontraba en estado de ebriedad y perdió el control del automóvil. Al interior del vehículo se encontraban botellas de bebidas alcohólicas. Cuando llegaron los oficiales de radiopatrullas no encontraron al chofer porque se dio a la fuga. Exactamente el conductor no se encontraba, como pueden evidenciar ustedes mismos. En el lugar. Personal de la policía atendió el caso hasta que llegaron los efectivos de tránsito, quienes decavaron información para determinar las causas del accidente. De este hecho hay daños materiales de consideración. Por suerte no hay personas heridas.